¿Qué pedo onda? ¿Cómo están? Aquí el Cotomoto y yo les traigo un super video, super perroncísimo. Está un poco nublado, no hay mucha luz. Vas a ponerlo. ¿Qué estás esperando? Está esperando su plato. De pozole. Pozole rojo. Lo mamón de todo es que en Guerrero, el pozole rojo no lo puedes conseguir tan fácilmente. Es mejor el blanco y ¿cuál, Gilda? El verde. ¿El verde? ¿Cómo? ¿Blanco y el verde? Blanco y verde. Pero aquí mi esposa es guerrerense y hace pozole rojo. ¿También haces pozole blanco? Sí, y verde. ¿Y verde? El verde sale bien perron, manda. Me gusta más el pozole verde. Pero, ¿qué tan regular haces pozole, Gilda? Solo en eventos especiales. ¿Qué tan? ¿Un mes? ¿Dos meses? Sí, como dos meses. ¿Cada dos meses? Cada dos meses tenemos pozole en la casa. Hecho todo, este... Todo hecho, este, en casa. Lo único comprado es, este, el grano. Lo compra, compra los botes locos. No hay ningún bote. Vaya, los tiraron todos. O sea, aquí ya está preparado. Usualmente lo servimos con aguacate, el este repollo que le llaman o la col. Yo, usualmente en México, bueno, en Guerrero, no usamos esa mamada para nada. Solamente usamos, eh, orégano, chile en polvo, cebolla, aguacate y rábanos. Ah, creo que tampoco. Eh, eso del pozole rojo es más como norteño el pedo. Así como el menudo rojo. O no, no sé, güey. Pero nosotros el menudo, por ejemplo, sí lo hacemos rojo. El, la pancita. Para todos aquellos que sepan más o menos qué pedo. Y ponemos también, este, así como del... Para acompañarlo, es con tortadas. Usualmente se quiebra y se le echa adentro nada más. Yo lo hago así, tal vez esté mal, pero a mí me gusta así. Tacos dorados, taquitos, este, como flautas. Muchos le dicen flautas. Ah, taquitos dorados, güey, de sesos, güey, de, de, ah, longaniza. Y de, de pollo, de lo que sea, güey. Y también patitas, patitas de puerco. Es, este, así como la vinagreta y penejadas. Así es como botana al lado de, de, de... Y, y lo chingón de donde soy yo es, es Iguala, Guerrero. Todos los jueves en Iguala, Guerrero. Hay, todo, casi todo mundo hace pozole. Los que venden comida y ese pedo, pozole, es casi de la ley ahí, güey. Y, pues, ahorita vamos a ver cómo queda el pozoleito. Ahorita van a servir y les voy a enseñar cómo más o menos queda ahí. Hoy también chicharrón. Se la acompaña con chicharroncito. ¿Está bueno el pozoleito? ¿No está bueno el pozoleito? Güey, ya casi te acabas todo. Luego van a les voy a enseñar cómo prepararlo de volada. Van a ver qué pedo. Ok, lo primero que le he hecho es esta mamada. Que es col. No me gusta mucho, así que voy a echarle cebollita. Arremangada. Vamos a echarle a... Un, este, aguacate. Usualmente no es, para mí no es muy principal este pedo. Cuando es blanco, sí, como no tiene mucho sabor, necesitas echarle pura pendejada. Pero este ya viene saladito, arremangadito. ¿Qué carne le echaste aquí, Isla? ¿Qué carne es? Puercos. ¿Eh? ¿Puercos? ¿Pero qué carne es? ¿Qué cortos? Costilla, espinazo y patas de puerco. ¿Espinazo? ¿Patas de quién? ¿Patas de puerco? ¿De quién? ¿De puerco? ¿De tuntún? ¿De puerco? No. Limoncito rico, banda. Tampoco me gusta echarle rábano. Más como... No sé, güey. ¿Por qué le echo rábano? Recuerdo que mi mamá también hacía pozole rojo aquí. O sea... WTF, güey. O sea, vienen al norte, güey. Ya se creen norteños todos. ¿Y esta salsa cómo se hace aquí? Con aceite. ¿Ajá? ¿Aceite? ¿Y se pone rojo el aceite? Pon a freír aceite con chile de árbol. ¿Chile loco? Este... Yo lo echo poquito. Para que le de sabor perrón. Ahí se puede ver. Ahí se ven las partículas. Los pedacitos de chile. Ahí está perrón. Me falta un poquito más de caldo. Y... La tostada. Esperada. Oh, my God. Y ya lo revuelves todo. Chingón. ¿Ya hace falta algo? No, es prácticamente todo. Me gusta mucho la cebolla a mí. Para perderme, decía mi papá. Y... Vamos a probarlo a ver qué tal. Mmm. No está caliente. No está tan caliente. ¿Le faltó? ¿Le faltó? ¿Está calentando? Sí. Ahorita lo voy a echar más. ¿Dónde está? Déjame agregar un pedacito de carne. Mmm. Mmm. La pura grasa, banda. Más chingón. Para la gente peruana y quieren la receta, la voy a dejar en la descripción. La pueden checar. Para que coman comida verdadera, wey. No mamadas de que palomar mojo de ajo y mamadas, así. Nos vemos, banda. Yo soy Chopo Motos. Espero les haya gustado el video. Adiós. Adiós. Adiós.